Más ruta, llega Más ruta, llega Más ruta Más ruta Más ruta Más ruta Más ruta Bueno mi gente ¿A cuántas manos fue? A patas, patas A seis Diablo, dos zapatos A seis manos mi gente Pim, pirazo a ver tus Laguamo de Venezuela Ocho Este grupo Está muy bien Deve este encuentro Cinco boca a una Buena diez Vamos Suscríbete Te dozen Suscríbete 5 boca a 1 la boca allá arriba la dejamos cero a cero inscrímate, inscrímate, inscrímate 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 paraниз sophomore ் Ya, ya lo había explicado, vamos. Bueno, se cayó en la pata. Ahí empieza el cero, ¿no? Ahí empieza el cero. ¿Está con el primero? Mira, mira aquí. ¿Eso? Ahí. A ver, ¿quién lo puso ahí? Estaba rodando ahí, yo lo pongo. Ya. ¡Borra, Luz! ¡Borra, Luz! Bueno, no ha tirado más, ella. Ya no puede tirar más. ¿Qué? Ah, sí, ella perdió hoy. ¿Eh? Ella la goma perdió. Pues ya no perdió, ella ejecutó el falso. ¿Pero ahí quién? Pues el pico. ¿Por algún loco que te va a tirar? No, pero ¿a quién? Ah, pero el loco que está a buscar. Ah, que ni quién es que tú piensas que está tirando. ¿Un loco? Mira, ya no tiramos. Ya no tiramos más. Ya no tiramos más. Ah, parece que si se ve no tiramos más. ¿Pero cómo? Si es loco que tú estás. Que 5 a 1 vale que estás loco. Ahí cae el tío. Ya dañó. Mira. Ahí perdió ya. Ahí cambió la juega. Pero yo te estoy diciendo que cómo es que tú estás viendo este buen. No, si se ve ya perdido. Si va ahorita. ¿Eh? Si va ahorita la goma. Si va ahorita la goma. Si va ahorita la goma. Con contra el correo. Oye, si se ve el 5 a 1. Si va ahorita la goma. No, si va ahorita la goma. ¿Se ve ahorita la goma. Salute y no salima. Aquí. ¡Gracias! Gracias. 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 Ahí se fue de barata. Esa es el que es mi carmán. Denle me gusta el video, mi gente. Denle me gusta. Suscríbanse. Vi a la enrede. Gana Guama la primera, mi gente. A 6 manos. Bueno. 1-0 Guama. Bola 10. 5, boca a 1. Y ya denle me gusta el video. Eso es importante, mi gente. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Vale, bueno. Bueno, guamiguitos. Y te vas a salvar. Y te vas a salvar. Y te vas a salvar. No me lo estaba por él ahí. No me lo estaba por él. No me lo estaba por acá. No me lo estaba por él. No me he jugado por él. Lo siento. No me lo estaba por él. El pan lonelé. No me lo estaba por él. Yo quiero verte las 걸 itапasaren. No me lo tenía por él. Invento. Son aniversario 46 46 aniversario 46 aniversario 46 46 aniversario 46 46 aniversario 46 46 aniversario 46 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 47 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 48 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 49 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 50 50 50 50 50 50 49 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 50 50 50 50 50 50 49 50 50 49 49 50 50 50 50 50 50 50 50 49 50 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 51 50 50 50 50 51 50 50 50 51 ¡Venga! Guama tiene 5 patas, tiene 4 patas. ¡Bien la bola! ¡Vamos a escribir! ¡Nos vamos a darle me gusta feliz! ¡Y vamos a compartir el WhatsApp! ¡Es decante que está buscando! ¡Es un corre! ¡Gana la Guama, la quinta pata! ¡Increíble! ¡Increíble, mi gente! ¡Increíble, señor! ¡Se empata la serie 5 a 5! ¡Increíble, señor! ¡Increíble, mi gente! ¡Nos vemos en Belém! ¡Muy gente! ¡Ya! No, yo le ponen algo, yo voy a ver el video Yo voy a ver el video que le ponen al piquete por el video Porque es que me hagan el video ¿Por qué? Bueno, mi gente, 5 a 5 Serios detalles, mi gente Suscríbanse, que yo me gusta el video Y ya lo veo Y se dispararon por el video 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 mogą ver que entusias y tienen problemas y tienen problemas Que no son tuve Y tienen problemas Bueno, vamos a levantarse el mismo Tiro de ahorita que ya quedaron C cools Chimentos Podemos antes de no repartir Ledgerin Con Carles conviene ejecutar. Claro. Bueno, mi gente, esta serie está en el ataque. Vamos allá. Miren el P10, como que vino para atrás. Ahí va el parejo. Ahí va el parejo. Ahí va el parejo. Ahí va el parejo. Vamos. Ya, 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 ya. Ahora sí está feo. Bueno, menos. Bien parejo. Está ganando. Duérmelo. Te vas. 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 Te va. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video